como para ir poniéndonos en clima electoral en Santa Fe recordemos que en el mes de julio vamos a estar votando en las PASO y en septiembre las generales cargos de gobernador diputados y diputadas provinciales gobernador o gobernadora por supuesto intendente o intendenta concejales en cada una de las localidades o presidentes comunales si correspondiera dicho esto ¿dónde estamos parados? bueno ¿dónde están las principales fuerzas políticas de la provincia en este momento y cómo van configurando esas distintas candidaturas? vamos a arrancar por la conformación del frente de frentes todavía no tiene nombre oficial atención porque ahí ya hay un dato 7 de mayo es la inscripción formal de las alianzas electorales en la provincia de Santa Fe este frente de frentes opositor al peronismo que todavía no tiene nombre está conformado por 11 partidos políticos los más importantes la Unión Cívica Radical el PRO el Partido Socialista el PDP y este el sector de Pablo Hacking de Creo bueno ¿dónde está hoy el frente de frentes? tiene por un lado un candidato a gobernador confirmado confirmadísimo que es Maximiliano Pujaro ¿quién apoya a Pujaro? el radicalismo del espacio evolución que a nivel nacional se referencia por ejemplo el Martín Luptó y un sector del PRO que lidera el diputado nacional del PRO Gabriel Chumpitas ahí está el primer candidato precandidato en rigor que es Maximiliano Pujaro hay otro sector del radicalismo que quiere impulsar la candidatura de Carolina Lozada tal vez con Dionisio Scarpín como su vice estamos hablando de los radicales de Julián Galdiano de Mario Barleta entre otros donde habría también un preacuerdo con el PRO para que en todo caso en vez de Scarpín el vicegobernador precandidato a vicegobernador sea Federico Angelini que es el presidente del PRO a nivel provincial y una de las espadas legislativas más importantes del macrismo ahí tenemos al frente de frentes que cuesta todavía en la interna que explotó esta semana de la red de Tamacri etcétera ubicarlos porque ambos sectores vamos a decir o facciones han tenido sus acercamientos tanto con Horacio Rodríguez Larreta como con Patricia Bullrich ¿cómo va a quedar después de todo este entuerto? bueno no lo sabemos ¿qué va a hacer el socialismo en este marco? quiere impulsar la precandidatura aparentemente por las informaciones que tenemos de Clara García diputada provincial quien fuera en vida esposa de Miguel Lifchitz bueno cuando Lifchitz por supuesto fue gobernador de la provincia y hasta el día de su fallecimiento Clara García podría llegar a ser precandidata por el socialismo dentro de esta coalición donde todavía el socialismo tiene que negociar muchísimas cosas tiene que negociar bueno los espacios más importantes por ejemplo de la lista de candidatos a diputados y diputadas provinciales va a ser una lista de unidad va a ser una lista que salga por sistema adont luego de las PASO bueno todavía esto está por verse de hecho insistimos ni siquiera tiene nombre confirmado la alianza de frente de frentes ¿qué tenemos por el lado del peronismo? tampoco es claro el panorama donde Omar Perotti no tiene reelección recordemos esto para santafesinos que no hay reelección en el cargo a gobernador entonces se impulsaría desde el sector más cercano al gobernador de la provincia a Roberto Mirabella que por estos días se encuentra presentando el libro Defendamos Santa Fe bueno eso ya tiene pinta de por lo menos presentarse para algo importante hoy es diputado nacional dentro del PJ también se lanzaron Leandro Busato el camporista Marcos Clery y tenemos a Eduardo Tognoli del Movimiento Evita todos ellos irán a las PASO habrá acuerdos entre distintas fuerzas está por verse también así como el nombre que la alianza peronista vaya a tener en la provincia de Santa Fe que en el 2019 fue Juntos pero hoy el nombre era Juntos hoy ese nombre quedó más referenciado en otra cosa y ustedes me entienden que tenemos tener algún machete por acá porque también tenemos el Frente Amplio Soberano que se lanzó hace unos pocos días acuerdo entre el partido de Carlos del Frade Fabián Palo Oliver del radicalismo alfoncinista socialistas enojados con la postura de estar cerca de Pro entre otros sectores como Libres del Sur quiere instalarse como la fuerza de centro izquierda o tercera fuerza de la provincia importante este Frente Amplio Soberano que es muy reciente el acuerdo fue anunciado hace poco menos de una semana tenemos también al espacio de igualdad de Rubén Giustiniani y Agustina Donet que aparentemente no hubo acuerdo para integrar ese Frente Amplio Soberano del que estábamos hablando recién e iría con sus propias listas por lo menos en la información que estamos manejando hasta este momento después muchos en las encuestas dicen yo voy a votar el candidato de mi ley hoy mi ley no tiene candidato a gobernador todavía esa figura está por verse lo que sí habría alcanzado es un acuerdo para que Amalia Granata sea la primera candidata a diputada provincial de los libertarios en la provincia de Santa Fe después podemos hablar un poco de la ciudad si quieren donde la ciudad de Santa Fe me refiero a la capital de la provincia Emilio Jatón está pensando si va por la reelección y en caso de hacerlo si va con partido propio con sus acuerdos departamentales propios que yo creo es lo que va a terminar haciendo pero esto es mera especulación mía o si se suma este Frente de Frentes donde debería atravesar una interna con al menos Adriana Chuchi Molina que ya se lanzó a la intendencia en acuerdo con el espacio de Maximiliano Cullaro la figura nueva o cisne negro de la ciudad es el doctor Poletti el ex director del hospital Cuyen donde va a participar Poletti bueno muchos lo ubican dentro de este Frente de Frentes haciéndole la interna a Chuchi está por verse todavía no hay definiciones respecto a él más allá de que si va a ser candidato a intendente de la localidad el partido justicialista quiere presentar a Ignacio Martínez Kers por lo que se está rumoreando desde el oficialismo perotista y sabemos que en Santa Fe no faltan candidatos y candidatas del PJ donde suele ser en la PASO la nómina más numerosa Milay tampoco tiene candidato a intendente en nuestra ciudad lo que queda a ver es también la aparición de un espacio nuevo parecido a lo que es el Frente Amplio Soberano pero en este caso es el peronismo de unidad ciudadana de la ciudad de Santa Fe junto a el espacio de Carlos del Frade que en Santa Fe tiene como máximo referente a Pablo Landó fuerza común así es como se denomina este sector después está Barrio 88 también que intentaría por lo que uno entiende la reelección en su banca de Guillermo Jerez este nobel espacio que irrumpió hace cuatro años justamente con esta banca importante y que debe revalidar en este 2023 seguramente me he olvidado de varios candidatos candidatas a espacios políticos que irán de a poquito acomodándose y ya el calendario empieza a quedar corto 7 de mayo se presentan las alianzas electorales 16 de julio vamos a la se irá aclarando todo un poquito pero me parece que no venía mal hacer un breve resumen de dónde estamos parados en este momento que estamos grabando 14 de abril porque bueno por ahí se consumen más medios nacionales que locales y de alguna manera lo que quiere uno también es contribuir a entender cuál es el mapa político hoy en la ciudad de Santa Fe y en la provincia de Santa Fe la seguimos pronto la seguimos pronto de Santa Fe de Santa Fe de Santa Fe Gracias por ver el video.